¿Qué más, mapipolcita? Este es el momento de sacar el lunes híbrido Este es el momento de sacar una de las armas secretas detrás ¿De las armas secretas detrás? De las armas secretas de la tribu Tristana Híbrida Sí, señores, Tristana Híbrida, Season 2 Otra vez Season 2 No sé así cuánto la jugué Yo no sé si ya hice videos sobre esta Tristana Híbrida Pero Tristana Híbrida tiene potencial como un pu... A esta vida se la voy a meter Se la voy a meter y con toda ¡Ahí va la mitad de la vida, bebé! Ok, hay que estar chillin', chillin', chilero ¿Y entonces, mapipolcita, me extrañaron o no me extrañaron? Yo lo sé, yo lo sé, lo siento No estoy siendo tan, tan, tan constante como siempre, pero... ¡Ah! La vida de un adulto es muy difícil Venga, salga de verdad, a esperar que me pueda... Uy, ¿es esta...? No me gusta esta Katarina, no me cae muy bien Que digamos, en su parte Así me gusta, bebé ¡Run! ¡Run! ¿Quieres voltearse a meter conmigo? Métase otra vez conmigo, mi amorcito Métase Todavía no, porque de pronto Toma Tu cosecha La va a meter ¡Se la va a meter! ¡Minios no, please! ¡Minios, minios, 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 minios! ¡Exactamente, percatarrín! Perrarrina No me vas a matar a mí ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Yo me espero el flash de Graves Porque estoy siendo regridi ¿Dónde está el flash de Graves? ¿Dónde está el flash de Graves? ¿Dónde está el flash de Graves? No hay flash de Graves No hubo flash de Graves Aguacate Aguacate, muchachos ¡Aguacate! Ustedes son los que esperan que El aguacate salga Gracias a que ustedes ven Es que realmente hay aguacate en este canal Así que Suscríbanse Denle like Un comentariacito Cuéntame cualquier estupidez Regáñenme Insúltenme Ya en los comentarios A mí me gusta que me peguen duro Y que me ahorquen así como Mi ex novio ¡Dios mío! Get aguacateated Oh my god Ya pensaba que se iba a salvar De ese problemita Y le pegué esa bombita Solo uno Como pues que estupidez Ok El caso Pensaba que se iba a salvar Pero no No, si ven Yo creo que muchos de ustedes Ahí le dieron como un like Hicieron algo No, los likes y los comentarios Funcionan Yo les dije Pongan un like Pongan un comentario Y aquí hay solo aguacate ¿Sabe con este maná? ¿Cómo va a hacer algo? ¿Cómo va a hacer algo? Tristana híbrida OP ¿Cuántas? ¿Cuántas más kills Vamos a poner en este video? ¿Cuántas son más? ¿Quiénes son más? ¿Quién más se me viene? ¿Quién? Eso sonó muy gay Pause Bueno, pausa, pausa en esa Pausa, pausa en eso ¿Ok? Mira ese me viene encima A menos que yo lo diga Hasta mañana Bebecita Bebecita Te lo voy a meter A ti por Detroit Te voy a hacer Una jugada Muy play Y después te lo voy a meter Besita A ver, a ver, Catarina Te me calmas, te me calmas Hoy es un lunes híbrido Y es de traer la calma Después de De un lunes de caca De un lunes de chet De un lunes De que pa' qué putas Yo me quiero coger la vida Vamos a pushear Y me les voy a venir en botlane Necesito como Ya completar Uy, esta vez De pronto se me va a venir Medio acá Me pone como Medio Medio Júpale Júpile Medio Júpala Júpile Medio Júpale 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 Ahí, de verdad Quedó con Uno de vida Ok Quiero que esta partida Salga OP Así que Gaming Mode Activated No estaba sonando el juego Con razón No me estaba sonando el juego Durante todo este tiempo O sea No me estaba sonando el juego Porque esto está Ahora si puedo escuchar Ya no me va a quitar el Gaming Mode Es que no estaba escuchando el juego Y yo decía ¿Qué pasa? ¿Para dónde crees que ibas? ¿Para dónde? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿Ah? Te voy a meter con El peche Con el pechecito Ya me voy a darle tan duro a Katarina Creo que Creo que es mejor cambiar de culito ahora Aún no se aburre Del mismo culito Todo el tiempo No, no me jodas No me jodas Que no tengo No tengo cooldowns Mierda Yo necesito bajar ¿Qué? ¡No! ¡Qué mierda! ¿What? Ok Ok Ahora van a saber No alcancé a bajar tanto Voy a bajar Ay ¿Qué pasa ya con ese botlane? Puta Creo que no le debí saltar allá Debe saltar Debe seguir corriendo Y hacer más cosas Pero bueno Pero bueno Así es la vida Muchachos Pero bueno El híbrido Las risas Son lo que quedan Se gastó todo Esta vieja La última balita Fue la que la mató ¡Que no lo matan! Un minuto mi ulti Voy a matar a Jinx Si mato a Jinx Todo está bien Uy no Uy no Ustedes saben Que la vida es caótica Y sobre todo Cuando uno carece Todo se vuelve Un poquitico más complicado No todo sale como uno quiere No todo es lo que uno espera A pesar De que a veces uno haga cosas Pues las cosas no se dan ¡Pero eso no importa! Yo voy a pelear hasta el final Creo que Creo que es posible Que me toque activar El gaming mode Creo que es posible Pero todavía no Todavía no es tan necesario ¿A qué hora se tumbaron El inhibidor? Oh shit Hasta tomorrow Marra Toca Es que van muy por la kill Más que con esa Yo no puedo limpiar tan bien No sé si puedo matar a Atrix Agua Aguacate Aguacate Que buena teamfight Vamos a voltear Oh No lo puedo creer muchachos Ay, ay, ay Hay oportunidad Ay Una oportunidad Ay, marica Soname Por eso no me morí Vamos Vamos Acabemos, me vi Marica Trondol Please Hágale 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 Smite Smite Este man no tenía smite Ese maricón de Trondol No tenía smite Tenemos una oportunidad En esta teamfight ¿Qué tal que yo me pueda encontrar Alguien por ahí Mal ubicado Vemos, Lulu Vemos, Lulu Maldito Se me olvidó el Sonias Se me olvidó el Sonias Vamos Vamos, Jin Aguacante Buena Tenía Sonias Y se me olvidó Mis Sonias La verdad muchachos Yo no sé cuál fue Como la temática De este video Creo que he estado Por todos lados No he hablado de nada Particularmente Es un lunes híbrido Es un lunes D No pensar en nada Es un lunes D Fijarse en el aguacate Ustedes saben Voy Voy Vamos Esta es la teamfight Esta es la teamfight Está ya Ok Ok Prisbis Drogo Drogo Vamos el drogo Si no hacemos este drogo Todo está muy bien No sé si es buena idea Hacerlo No sé si es buena idea Hacerlo Vamos Vamos No puedo creer que esto lo hayamos volteado Todavía no Todavía no que tenemos victoria Eso no se acaba Hasta que se acaba No la cague La cague La cague La cague Re feo La cague Re feo Se van a ser baron No No Not yet Shhh Ahí está el rojo No se va a ser baron No soy Trick2G. ¡Ay, bueno, casi! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa al final! ¡Ay, qué bueno! Pero bueno, no todas se pueden ganar. Creo que me ganó la emoción y no me fijé que no había activado mi Q para tumbarme el fucking nexo. No lo puedo creer que haya perdido esa partida. Pero bueno, mi gente, un poquito de emociones y de... Un poquito de derrotas. Un poquito de todo, un poquito. Pero esos poquiticos son los que nos llenan el corazón de cositas ricas. Así que mi gente, no se olviden de seguirme en todos los lados. Hay streams en Facebook. No se los olviden que yo aviso por ahí, también por Instagram y por todos los laditos. Gente, gracias por todo. Los amo. Y como siempre... ¡Suerte!